¿Cuál fue tu intención? Dímelo, no quiero pensar que quisiste Causarme aquel inmenso dolor, tanto daño que me hiciste Fue quizá esa tu intención, que no lo sabes, no lo digas por favor Porque aún siento en mí esa gran emoción, que sigue apretando en mi corazón Quisiera saber con certeza, quitarme estas dudas de la cabeza Para preparar a mi corazón, para tratar de no perder la razón Tal vez sea tarde y ya te perdí, y quién no sabe si sería mejor así Quizá un solo beso sería importante, para saber si debo o no olvidarte Pero debo saber lo cual fue tu intención, si fue intencionado ese gran dolor No quiero creer que eso fuera así, desafortunadamente me muero por ti Quisiera saber con certeza, quitarme esas dudas de la cabeza Para preparar a mi corazón, para tratar de no perder la razón 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 De no perder la razón